Aquí en el Parque de Libertad, el combo salvaje va a ser el protagonista de amenazar y celebrar esta bonita celebración de un concurso de baile. Vamos a tener nada más y nada menos que de la pantalla chica nos visita el hombre que todos lo conocen como Joselito. Que nunca pasa del mismo paso. El mismo paso. No vamos a pensar que va a tirar de cabeza. El mismo paso hace. Paso prohibido. ¿Quién va a ser? No ha venido. No ha venido. Es que no ha venido. Cerrajo. Es que no ha venido. Y el otro participante es un hombre emprendedor que anda con todos ustedes dándole ese toque dulce. De dulce como lo hace. El chile dulcero. También queremos decirle que nos acompaña desde muy lejos, desde otras tierras, a nuestro lindo El Salvador. Ella viene desde Minnesota. Quiero que le damos un fuerte aplauso a esta señorita que nos acompaña porque ella, ella es la culpable de este bonito, de esta bonita competencia. Desde Minnesota ha venido ella para realizar este bonito concurso. ¿Algunas palabritas que quieras decirle? No, yo soy muy feliz de estar acá. Siempre los he visto solo por televisión y ahora estoy por la dicha de ver nuestras personas. Eso, el aplauso, niña, gente, el aplauso. Bienvenida aquí a El Salvador. Hoy usted va a ser, se va a dar cuenta de todos los relajos que hacemos aquí, los bailes, el que baila, el que no baila. Aquí usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por tomarnos en cuenta. Somos el Lungo Zapata. Y pues gracias por el apoyo. Ella está muy feliz. Así que, muy bien, el aplauso. Vamos a tocarlo. Vamos Cachirulo, vamos Cachirulo. Vamos Cachirulo, Cachirulo. Para que mire la Cachirula. No, que no, güey. No te voy a agarrar del pelo. Ey, no, hombre, más cerca. Ey, hey, si hicieron más cerca, pues no nos van a salir aquí. No nos van a salir. Muy lejos, no, es que no nos van a salir en las pantallas. Aquí quedaste, aquí quedaste. Ahí está bueno, ahí está bueno. Ahí salen en las toques. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos. Vamos Cachirulo. Vamos Cachirulo, vamos Cachirulo. Concelito, a nueva vuelta. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!